De una vez, me lo soltaste así de una vez Dijiste que es mejor para ti Sentía tus palabras en mí Tan fuerte que azotaba en mi piel Esperé, un día y otro día esperé Pensando que era un sueño tal vez Pero al llegar la noche temblé Y pude ver que no lo soñé Es verdad que en cada noche un miedo sentí Que en cada noche un sueño rompí En mil pedazos viejos de ti Y ni así lograba separarte de mí Buscando como un loco algún fin Huyendo de mí mismo y de ti Ahora sé Que no es tan posible olvidar Si luchas con orgullo al pensar Que cada día brota una flor Que cada día nace un amor Fui feliz No niego que también fui feliz Jugamos al amor y perdí Es tarde si hoy te acuerdas de mí Mis años se olvidaron de ti Es verdad Que en cada noche un miedo sentí Que en cada noche un sueño rompí En mil pedazos viejos de ti Y ni así lograba separarte de mí Buscando como un loco algún fin Huyendo de mí mismo y de ti En el día del amor Felicidades a todos aquellos que están enamorados De este día hermoso Ya lo ves Tal vez creas que canto por ti Que solo me hiciste sofrer La duda tú no vas a sentir La, 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 la